Vamos a ver el síndrome de aparente exceso de mineralocorticoides. Entonces, esto va a ser un defecto, un defecto de la enzima 11-beta-hidroxiesteroide-desierogenasa. O sea, 11-beta-hidroxiesteroide-desierogenasa. Esta es la enzima que convierte el cortisol en cortisona. Entonces, recordemos que en las glándulas suprarrenales tenemos, aquí está la glándula suprarrenal, glándula suprarrenal, y tiene la corteza y tiene la médula. Y la corteza, entonces tenemos la corteza, corteza y la médula de las glándulas suprarrenales. Y en la corteza tenemos tres zonas, la zona glomerulosa, la zona fasciculata y la zona reticularis. Y en la zona glomerulosa es donde se producen los mineralocorticoides, mineralocorticoides como es la alosterona. Y en la zona fasciculata es donde se producen los glucocorticoides, como es el cortisol, cortisol y cortisona. Y pues en la zona reticularis se producen los esteroides sexuales, esteroides sexuales como son los andrógenos. Entonces, aquí tenemos un defecto de la enzima que convierte el cortisol a cortisona. Entonces, es un defecto de la enzima de aquí, de cortisol a cortisona, que está en la zona fasciculata de la corteza de las glándulas suprarrenales. Entonces, es un defecto de la enzima de 11 hidroxisteroides de hidrogenasa, que se encuentra en la zona fasciculata de la corteza de las glándulas suprarrenales. Ahora, recordemos que los glucocorticoides lo que hacen es, pues, regulan la glucosa. Y ¿qué es lo que hace la alosterona, los mineralocorticoides? Recordemos que los mineralocorticoides, o sea, la aldosterona lo que hace es reabsorción, reabsorción de sodio y secreción, hace la luz tubular de la nefrona de un potasio o de una hidrogenión. Entonces, la aldosterona lo que hace es promueve la reabsorción de sodio y promueve la excreción, bueno, la secreción que finalmente termina en excreción, promueve la excreción de potasio y de una hidrogenión. Eso es lo que hace la aldosterona. Y los glucocorticoides, los glucocorticoides regulan la glucosa. Ahora, si tenemos mucho aumento de glucocorticoides, finalmente, o sea, aunque sea un glucocorticoide, tienes cierta actividad de mineralocorticoide. Y al revés, aunque tenemos un mineralocorticoide, tienes cierta actividad de glucocorticoide. Entonces, siempre los glucocorticoides tienen mínimo efecto como mineralocorticoides. Y siempre los mineralocorticoides tienen mínimo efecto como glucocorticoides. Y mientras más aumento de concentración tengamos, por ejemplo, de mineralocorticoide, pues entonces va a tener más actividad como glucocorticoide. Aquí, si tenemos más actividad de los glucocorticoides, pues va a tener actividad de mineralocorticoide. Y eso es lo que pasa aquí. Aquí tenemos un aumento del cortisol, porque el cortisol no se convierte a cortisona, porque está defectuosa, le estima 11-hidroxidroide-deshidrogenasa. Entonces hay un aumento del cortisol. Y recordemos que el cortisol y los glucocorticoides tienen mínimo efecto como mineralocorticoides. Pero si tenemos mucho cortisol, al tener mucho cortisol, va a tener efecto como si fuera un mineralocorticoide. Entonces va a ser lo mismo que hace la aldosterona, solo que quien lo está haciendo no es la aldosterona, sino el cortisol. Entonces el cortisol va a ir al túbulo contornado de sal, al túbulo colector, al túbulo colector de la nefrona, que es en donde actúa la aldosterona. La aldosterona en el túbulo colector hace esto, la reabsorción de sodio y la secreción de potasio de hidrogenión. Aquí el cortisol va a ser lo mismo, pero lo va a ser el cortisol y no la aldosterona. Entonces el cortisol va a actuar como si fuera un mineralocorticoide. Entonces aquí el cortisol actúa como si fuera un mineralocorticoide. Y entonces ¿qué es lo que hace el mineralocorticoide? El mineralocorticoide es de reabsorción de sodio. Entonces aquí vamos a tener reabsorción de sodio y secreción, secreción de potasio y hidrogeniones. Entonces vamos a poner la célula. Rápidamente tenemos aquí está la arteriola aferente, aquí está el glomérulo, 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 glomérulo. Rama descendente de la CGL, rama ascendente de la CGL, túbulo contornado distal y túbulo colector. Aquí la célula del túbulo colector reabsorbe sodio. Entonces aquí está reabsorbiendo sodio de la luz tubular, reabsorbe sodio y está secretando potasio o secretando hidrogenión. Ya depende de si es una célula principal o una célula intercalada alfa, que ya está en otro video. Pero entonces provee la secreción de hidrogenión y de potasio y esto finalmente termina en la orina. O sea, finalmente esto se va a excretar. Entonces tenemos reabsorción de sodio y excreción, excreción de potasio o de una hidrogenión. O sea, tenemos hipocalemia y al tener una disminución de las hidrogeniones, esto se llama una alcalosis metabólica porque esto aumenta el pH, disminución de hidrogeniones, es un aumento del pH y esto se llama alcalosis metabólica. Entonces el paciente tiene aumento de cortisol, pero se está presentando como si tuviera un aumento de un mineralocorticoide. Pero no es que tenga aumento de un mineralocorticoide, sino que tiene aumento de un glucocorticoide, que es el cortisol. Pero como todos los glucocorticoides tienen mínimo efecto mineralocorticoide, si tenemos mucho cortisol, pues vamos a tener más efecto de mineralocorticoide. Entonces el tratamiento es bloquear el efecto de un mineralocorticoide. Entonces tenemos los diuréticos que son ahorradores de potasio, como es amilorida o como es, por ejemplo, espironolactona. Y espironolactona lo que hace es que bloquea los transportadores, aquí, la absorción de sodio. Entonces voy a poner la célula aquí en grande, aquí está la célula, aquí está la luz tubular, y aquí, digamos, está la sangre. Entonces esta misma célula, pero la estoy girando, porque aquí está la sangre y aquí está la luz tubular. Aquí está la luz tubular. Entonces, aquí tenemos reabsorción de sodio y tenemos secreción, tenemos secreción de potasio o secreción de una hidrogenión. Entonces la espironolactona lo que hace es que bloquea la reabsorción de sodio. Y si se bloquea la reabsorción de sodio, no se va a secretar el potasio o no se va a secretar la hidrogenión. Entonces, si no se secreta el potasio o el hidrogenión, pues entonces no vamos a tener, bueno, vamos a tener menos hipocalemia y menos disminución de hidrogeniones. O sea, vamos a tener un poquito más de hidrogeniones. Entonces va a ser menos severa, menos severa, menos severa la acalucis metabólica. Entonces, tratamiento para si no me aparente exceso de mineralocorticoide va a ser dar un ahorrador de potasio, como es la espironolactona, para bloquear el efecto del mineralocorticoide. Que ya vimos que no es que el cortisol sea un mineralocorticoide, pero tiene mínimo efecto en los receptores de los mineralocorticoides. Y por eso cuando hay un aumento de cortisol, parece o tiene actividad o actúa como si fuera un mineralocorticoide. Por eso vamos a dar un medicamento que esté en contra de los mineralocorticoides. O otro medicamento que podemos dar es dar glucocorticoides. Glucocorticoides. Esto es porque, aunque el paciente lo que tiene es un aumento de glucocorticoide, si damos glucocorticoides, estamos inactivando la producción de cortisol. Entonces, vamos a ver a lo que me refiero. Rápidamente vamos a repasar el eje hipotálamo-hipófisis-gonada. Entonces, ya voy a borrar esto y ahorita ponemos como el resumen de cómo se presenta el paciente. Entonces, tenemos aquí está el hipotálamo. Hipotálamo. Aquí está la adenipófisis. Y aquí está la corteza de las glándulas suprarrenales. Glándula suprarrenal. Entonces, el hipotálamo produce la hormona liberadora de la corticotropina, la CRH. Esta es liberada a la adenipófisis por medio del sistema de aporte hipotálamo-hipofisiario. Entonces, aquí la adenipófisis, o sea, la pitotaria anterior, tiene un receptor para la hormona liberadora de la corticotropina. Y esto estimula a la adenipófisis a que la adenipófisis produzca la ACTH, la hormona adenocorticotrópica. Y esta es liberada a la sangre, aquí este es el vago sanguíneo, y pues finalmente va a llegar a todos los órganos, pero donde tiene efecto es en la corteza de las glándulas suprarrenales, específicamente en la zona fasciculata, en la zona fasciculata y en las zonas reticulares. Y ya vimos que en la zona fasciculata es en donde se producen los glucocorticoides. Entonces, como aquí se producen los glucocorticoides, si tenemos que al paciente le estamos dando un corticosteroides de manera exógena, o sea, si al paciente se le hace un aumento de glucocorticoides, o bueno, de corticosteroides, corticosteroides, si medimos la concentración de corticosteroides, pues va a estar aumentada, una porque el paciente ya tiene un aumento de cortisol, y otra pues porque se le estamos poniendo de manera directa. Entonces va a haber un aumento de glucocorticoides, que está compuesto por dos cosas, una de los, de cortisol, cortisol que produce el paciente, entonces cortisol del paciente, y los corticosteroides, corticosteroides, que le estamos poniendo de manera exógena. Entonces, aquí, si tenemos, o bueno, si el paciente tiene un aumento de corticosteroides o de glucocorticoides, ¿qué es lo que va a tratar de hacer hipotálamo? Tratar de producir más, si ya tenemos muchos corticosteroides o cortisol, o tratar de producir menos. Pues va a tratar de producir menos, entonces el eje va a estar inactivado. Esto es, el hipotálamo va a disminuir la liberación de la hormona liberadora de la corticotropina. Entonces, le va a llegar menos hormona a la adenopófisis, entonces hay menos estimulación de la adenopófisis. Entonces, hay menos secreción de la hormona ACTH, de la hormona adenopococotropina. Y entonces hay menos estimulación de las glándulas suprarrenales. Menos estimulación de las glándulas suprarrenales, o bueno, de la corteza de las glándulas suprarrenales. O sea, de las enzimas de la zona fasciculata y de las zonas reticulares. Y recordemos que una de las enzimas de la zona fasciculata es la 11-beta hidroxidroxidroide disidrogenasa, que es la enzima que estaba mal. Entonces, aquí, al tener una disminución de la activación, bueno, una disminución de la hormona ACTH, pues no tenemos tanta estimulación de la zona fasciculata ni de las zonas reticulares a que se produzcan los glucocorticoides ni los esteroides sexuales. Ahora aquí, pues no importa lo de los esteroides sexuales, aquí no estamos viendo esteroides sexuales. Entonces, ahorita no vamos a hablar de la zona reticularis, nada más de la zona fasciculata, porque es de lo que estamos hablando. Entonces, al tener disminución de la ACTH, el paciente va a producir menos cortisol, bueno, menos glucocorticoides. Entonces, si tenemos menos estimulación de la zona fasciculata, el paciente va a producir menos glucocorticoides. Menos glucocorticoides. Esto incluye la disminución de la producción de cortisol. Entonces, si tienen menos producción de cortisol, aunque al paciente le estamos dando cortisol de manera exógena, el paciente ya no está produciendo cortisol, que era el problema que tiene el paciente. El paciente producía mucho cortisol porque no podía producir cortisona. De cortison, de cortison pasamos a cortisona. Pero como tenemos efecto de la enzima, hay aumento de cortisol porque no se convierte a cortisona. Y pues las glándulas, la hormona ACTH, pues estimula a la zona fasciculata a que se produzca más cortisona, para tratar de que se produzca cortisona. Pero tenemos efecto de la enzima. Entonces, por más estimulación que hubiera tenido el paciente del ACTH, nunca va a poder producir cortisona. Pero aquí le estamos dando glucocorticoides para inhibir al eje. Y como inhibimos el eje, hay disminución de la hormona ACTH. Y como hay disminución de la hormona ACTH, entonces la zona fasciculata no va a ser estimulada. Y si no está estimulada, no va a producir los glucocorticoides, ni los precursores de los glucocorticoides. O sea, no va a producir cortison. Y si no produce cortison, entonces ya no tiene tanta actividad de mineralocorticoide. Y entonces eso es lo que estamos haciendo. Entonces, tratamiento para paciente con síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide es un medicamento que bloquea el efecto de mineralocorticoide, como eran los diuréticos ahorradores de potasio, ahorradores de potasio, como fue espironolactona, o darle glucocorticoides o corticoesteroides, corticoesteroides, de manera exógena, para inactivar el eje e impedir que el paciente produzca cortisol. Y al no tener cortisol, pues ya no va a tener el efecto de mineralocorticoide. Entonces, aquí el paciente se presenta como si tuviera exceso de mineralocorticoide. Por eso síndrome de aparente exceso de mineralocorticoide, pero no es que sea de mineralocorticoide, sino que fue el cortisol. Entonces, paciente que se presenta con exceso, o parece como si tuviera exceso de mineralocorticoide, pero de hecho tiene disminución de la aldosterona. Tiene disminución de la aldosterona y el efecto lo está dando el cortisol. Porque si tenemos mucho cortisol, mucho cortisol es mucha actividad, mucha actividad de los mineralocorticoides. Y entonces estamos absorbiendo mucho sodio. Y el eje reina que tiene sin la aldosterona está inactivado si tenemos mucho sodio. O sea, se activa si hay poco sodio. Entonces se inactiva cuando hay mucho sodio. Entonces la aldosterona pues va a estar baja. Nos vemos en el siguiente video.